...ciudad fundada por los españoles en el Perú. Tres, dos... Samuel de Piura. ¡Correcto! ¡China! ¿Cómo se escribe 127 en números romanos? C, X, X, V, dos palitos. ¡Correcto! A ver, quiero que me digas cuál es la señal de socorro más utilizada internacionalmente. ¡S.O.S. ¡Bien! ¡Melissa! ¡Ajá, acá estamos! ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? ¡1.492! ¡Correcto! Mario, ¿en qué continente se encuentra Australia? ¡Australia, Oceanía! ¡Correcto! Dayanita, que te escuche todo el Perú. Por favor, preguntas así que yo ya he estudiado. No te pregunte. A ver, ¿en qué estado se encuentra la Casa Blanca? ¡Washington! ¡Correcto! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno, Washington DC! ¡Washington DC! ¡Huevo, bueno, por punto! ¡Washington DC! ¡Por eso, pero por unas letras! ¡Vamos, con los huevos! ¡Dayanita! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡Para por punto! ¡Dale, Anita, sin miedo! ¡Tres, tres, tres, dos, 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 uno! ¡Huevo! ¡Huevo, vale, cuidado! ¡Dale, no más! ¡Dale, dale! ¡A ver, pregunta! ¿Cuántos suman las cifras del número 348? ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuántas horas hay en cuatro días? ¡Tres, tres, dos, 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 uno! ¡Doscientos cuarenta y mil! ¡Huevo! ¡Cerca de noventa y seis! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo! 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 A ver, mirada de tiburón, ¿cuál es el gerundio de reír? ¡Riendo! ¡Correcto! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, deletrea correctamente la palabra ENO. E... NO. ¡No! ¡H-E-N-O! ¡Huevo! ¡Huevo, Manolo! ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos, Manolo! ¡Besá, besá! ¡Vamos, Manolo, dale! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! ¡Huevo, huevo! Pregunta, ¿de qué color es el pantalón de Papá Pitufo? ¡Blanco! ¡No, rojo! ¡Huevo! ¡Huevo, Parayito! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Seguro, muy seguro! ¡Huevo, Parayito! ¡Huevo, Parayito! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya está, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Sin cachetadas, por favor! ¡Vamos! Stephanie, ¿cuál es el gentilicio de Apurímac? ¡Apurímense! ¡Correcto! ¡Sí! ¿Cuál es la capital de Honduras? ¡Tegucigalpa! ¡Perfecto! ¡Brillante! Chevy, ¿cómo se dice? ¡Abuena! ¡Correr en inglés! ¡Run! ¡Correcto! En la de... Es la desaparición completa de una especie. ¿Cómo se dice? ¡Extinción! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿A qué departamento pertenece la Uricocha? ¡Correcto! ¡Dime qué molécula contiene la información genética de un ser vivo! ¡A ver! ¡Correcto! Lucecita, ¿en qué océano se encuentra Hawái? Pacífico. ¡Correcto! ¿Cuál fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú? ¡Tres, dos, dos! ¡Samiel de Piura! ¡Correcto! ¡China! ¡Choca! ¡Qué tipo de... ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué pasó? ¡Amiga, había ganado! ¡Había ganado! ¡Tirame, claro! ¡Ah, creo que tenía una deuda! ¡Pero fue decidida! ¡China! ¡Muy segura! ¡China! ¡Tú estás con novio! ¿Por qué le tienes que tirar al Gino? ¡Tú estás reaciendo tu vida! ¡Está bien, Gino! ¡China, mientras Gino está solo y no se olvida de ti! ¡China, qué maldad! ¡Qué maldad! ¡China! Y encima huevazos. ¡No, mira la imagen que se va a quedar contigo! ¡No, no, no! ¡Choca! ¡Choca! ¿Qué tipo de animal es la ballena? ¡Es un mamífero! ¡Correcto! ¡Vamos, mamífero, te toca! ¿Cómo se llama el planeta de los anillos? ¿Que tienen anillos? ¡Saturno! ¡Claro que sí, my queen! Federico Salazar. ¿Cuánto es 43? ¿Cuánto es 43 más 3? Menos 26. ¡20! ¡Correcto! ¡Federico! ¡Federico! ¿Quién era el dios de la guerra en la mitología griega? Dios de la guerra en la mitología griega, ¿no? Y empieza con A. ¡Ares! ¡Correcto! ¡Ven allá! ¿A qué departamento pertenece Pisco? ¡Ay, qué fácil! ¡Ika! ¡Correcto! A ver, ¿qué órganos son los responsables de la respiración? ¡Los pulmones! ¡Correcto! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Vamos, Bachito! ¿En qué continente se encuentra la cordillera del Himalaya? ¡Uy! ¿Qué es? Eh, Asia. ¡Correcto! ¡Rafa Cactoso! ¿En qué año se produjo la batalla de Ayacucho? ¿En qué año? ¡Huevo! ¡Dos mil cincuenta! ¡No! ¡1824! ¡Huevo para allí! ¡Huevo! Pero lo puede hacer, este, si quieres, también a la China, ¿eh? ¡Claro! ¡China podría hacer! ¡Dos mil cincuenta! ¡Huevo! ¡Sahid Palau! ¿Cuál es el personaje principal de la Odisea? ¡Uy! Este... ¡Aquiles! ¡Pesa! ¡Huevo! ¡Huevo para allí, Bachito! ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! Por si acaso, todos los huevos que tenemos acá, chicos, son huevos que ya están vencidos. ¡Ojo! ¡Por eso el olor! ¡Pesa! 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 ¿Qué técnica artística implica el uso de pintura pulverizada para crear una imagen? ¡Hala! ¡Aerógrafo! ¡Sí! ¡Pero qué chico tan inteligente! A ver, Orderique. ¡A ver! Usted es un maestro en el inglés. Dígame, por favor, ¿cómo se dice escuchar en inglés? ¡Listen! ¡All right! ¡You know that! ¡A ver! A ver, es una tormenta tropical con vientos fuertes que pueden causar daños severos. ¡Huracán! ¡Correcto! ¡Qué alegría que la caracteriza! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Vamos, Mario Hart! Dímelo, te lo digo. ¿Cómo se llama el edificio famoso por salir en la película King Kong? King Kong. ¡Tres! ¡Es el... ¡Dos! ¡El... ¡El... ¡El King Kong Center! ¡Huevo! 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 A ver, Carlotita, ¿qué actor protagoniza la película Guerra Mundial Z? ¿Qué actor? ¡Guerra Mundial Z! ¡Churísimo! ¡Es Churro, guapo! Eh... ¡Espérate, espérate! ¡Churro, churro! ¡Más churro! ¡Se llama... ¡No, no voy a decir lo que... ¡Churro! ¡Pérate, espérate! ¡Para que vea que yo soy legal! ¡Huevo! ¡Para que vea que yo soy legal! ¡Huevo! ¡Huevo, Marino! ¡Huevo! 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 ¡Huevo, Parallino! ¡Vamos, Carlotita! ¡No, Parallino! Ale, ¿en qué país se encuentra la isla de Bali? En Indonesia. ¡Correcto! A ver, Onelia, ¿a qué departamento del Perú pertenece Concepción? ¡Uy! ¡Tres, dos, uno! Concepción, Cajaparca. ¡No, Junín! ¡Casi! ¡Huevo, Parallino! ¡No! ¡No! Israel Rey de Dreyfus es el proceso mediante el cual Las especies cambian con el tiempo y se adaptan a su entorno. ¡Hala! Cambian con el tiempo y se adaptan a su entorno. ¡Uy! ¡Huevo, no va huevo! ¡Huevo! ¡Evolución! ¡Hala! ¡Huevo para el guacho! ¡Ya está hecho una tortilla, guacho! ¡Huevo! ¡J! ¿Qué órgano del cuerpo humano es responsable de filtrar la sangre y eliminar los desechos del cuerpo? ¡Hala, miércoles! ¡Tres, dos, dos! ¡Me imagino que es el corazón! ¡No, los riñones! ¡El corazón! ¡Ah, huevo para allí! ¡A su hermanito, su hermanito! ¡Dale, hijo! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Huevo! ¡Ahí está, a su hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Raúl! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!